Hola, la, 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 la Palabra, bailando, fiesta, forever Palabra, bailando, fiesta Me gusta como baila, baila, baila Y como me provoca, boca, boca Durándose en la playa, ba-ya, ya, ya Esta noche me toca, darle una noche loca Esa nena baila que se rompe la cintura Y se pone friki con el remix de ni otra vez dura ¿Cómo va a ser cuando baja a mí la calentura? Si no deja de mover en tu rico esa figura Baila, baila, baila más, no te dejes de mover Cuando más me gusta y cuando demuestra que tienes el poder Baila, baila, baila más, no me seduce más Lo tengo en la mente, no es lo que me hagas, es lo que puedo hacer Oh la 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 la, oh la la la, fiesta, problema Estamos rompiendo, la nota está subiendo El ritmo está violento, sin arrepentimiento Todo el mundo pa' la fiesta Me gusta como baila, baila, baila Y como me provoca boca a boca Dorados en la playa, playa, ya, ya Esta noche me toca darle una noche loca Oh la 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 la, oh la la la, fiesta, pa' la 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 ¡Forever!